Amare es la persona más especial para mí aquí. Se lo dije ayer, creo que ahora la entiendo más que nunca, estos dos meses que le han tirado tantas malas palabras o la han hecho sentir tan mal. Y cuando decís que no eres fuerte, creo que hoy te puedo decir que sí eres demasiado fuerte, que te admiro cada día más. Espero que afuera nos podamos ver y podamos construir una historia. Gracias.